Entre la Universidad ITESO y Meganoticias TBC, que tiene representación nacional y aborda temas cruciales para usted, precisamente como la seguridad, educación, economía y salud. Le vamos a mostrar los principales indicadores. Para eso nos acompaña el doctor Juan La Rosa, coordinador de Etius, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Joely. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Te mando un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente. ¿Cuáles fueron los hallazgos que detectaron en este estudio? Bueno, mira, este es un estudio que hicimos entre Meganoticias y el ITESO. Es una colaboración amplia de tres estudios de opinión para comenzar, para abrir boca. Esta encuesta tiene una representatividad de los treinta y dos estados de la república. Fueron mil setecientos cincuenta y siete cuestionarios a personas mayores de dieciocho años con acceso a internet y fue levantada el diecisiete al veintiocho de abril de este año. Fue un panel online en el que trabajamos. Y bueno, en esta encuesta que ahorita vamos a poder ver algunas de las gráficas que les tenemos preparadas a todos y a todos ustedes, pues podemos ver cuáles son los temas que más le preocupan a las personas de cara a las elecciones que ya están en puerta. En menos de un mes vamos a estar viendo a las urnas. Y entonces, el primer pregunta que hacíamos y que destacamos es, teníamos a las personas que organizaran del más al menos importante, cuáles de estos temas les resultaran más relevantes. Y en primer lugar, observamos que el veinticinco por ciento de los encuestados encontraron en la salud como el tema más relevante. Y después vemos en seguridad, que es el veintitrés por ciento, nos dijeron que era el tema que colocaban en primer lugar. Y después el diecinueve por ciento fue el empleo y la economía. Aquí podemos ver claramente que son los tres temas más importantes, salud, seguridad, economía. Por un lado, la salud relacionada con la pandemia, la economía y el empleo, pues con esta crisis que ha traído también la misma pandemia. Y finalmente la seguridad, precisamente como desafortunadamente estaba narrando en la nota anterior, que bueno, en muchos estados de la República está una situación muy complicada. Pero también hicimos un zoom-in en algunos de estos temas, que son de los que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, en donde por ejemplo podemos ver, cuando hacemos zoom-in en el caso de la economía, le preguntamos a las personas en el último año cómo se ha visto su situación económica familiar y el cincuenta y un por ciento de los encuestados nos dijeron que es una situación negativa, que está peor su economía familiar. Sin embargo, por otro lado, en medio de una recesión y de una crisis económica que no se había visto en los últimos cien años, podemos ver que cuarenta por ciento de las personas reportó estar igual e incluso un red por ciento mejor. Esto me parece son datos mucho más positivos de los que esperábamos, dada la magnitud de la crisis que hubo el último año a partir de la crisis sanitaria. En otras diapositivas podemos ver también algunas otras de las características de la economía familiar. Por ejemplo, les preguntábamos qué fue lo que hicieron ante este panorama terso de la economía a las personas que estuvimos entrevistando y el treinta y ocho por ciento nos dijo que lo que hizo fue buscar un segundo empleo. Después un treinta y cuatro por ciento nos dijo que para enfrentar esta crisis fue iniciar un negocio y empatados en un treinta y dos por ciento nos dijeron buscar un empleo o ofrecer sus servicios profesionales. Esto habla de una gran resiliencia, resiliencia, perdón, de las personas que frente a la adversidad económica no se han quedado de brazos cruzados y han salido a buscar opciones que les permita mejorar su vida familiar. En una siguiente diapositiva podemos ver cuáles son, digamos, las experiencias que ellos y su familia han tenido durante el trabajo del gobierno de su municipio en torno a la seguridad. Y el cuarenta y un por ciento de los encuestados, y esto otra vez relacionado con lo que recién estabas tú reportándonos, nos dice que ha empeorado la seguridad en su entorno más próximo, en su municipio. Por otro lado, el cuarenta y ocho por ciento dice que sigue igual en temas de seguridad y el doce por ciento que ha mejorado. Y hay que hacer la pequeña precisión de que cuando hablamos de cuarenta y ocho por ciento que sigue igual, no es necesariamente algo positivo, medianamente positivo, porque obviamente un estado o un municipio en donde la violencia sigue igual, pero que ha tenido altas razas de violencia, pues quiere decir que no ha habido una mejora. En una siguiente diapositiva podemos ver más de la información que tenemos en esta encuesta y aquí vemos, hacemos un clavado al tema de la salud y le preguntamos a las personas qué es lo que más les preocupa en torno a la ciudad, a la salud. Y nos dice aquí claramente el cuarenta y cinco por ciento colocó en primer lugar que lo que más le preocupa es la pandemia por el covid diecinueve y su mitigación y después en menor medida el veintitrés por ciento colocó en primer lugar que le preocupa el sistema de salud hospitalario y el un dieciocho por ciento el suministro medicinas para atender la salud. Entonces, otra vez vemos en otra de las variables como la pandemia nos ha trastocado la vida cotidiana a las mexicanas y a los mexicanos. La que sigue, por favor, en en una nueva diapositiva que podemos ver algunos de los resultados en esta que también nos resultó muy importante y tiene que ver con la educación es cuál es de estas situaciones es la que más se asemeja a la suya, le preguntamos a las personas y un cincuenta y ocho por ciento nos dijeron que uno o varios miembros de su familia se dedicaron a estudiar en línea, es decir, aquí podemos constatar cómo la pandemia otra vez tuvo un efecto o ha tenido, está teniendo un efecto muy importante en la sociedad mexicana, pues casi el sesenta por ciento de los encuestados dicen que se tuvieron que ir a estudiar online y luego el diecinueve por ciento dice que tiene alguno o varios familiares que utilizaron el programa Aprende en Casa dos, este programa que fue diseñado por el gobierno federal para tener educación a través de la televisión y algo muy lamentable de esta información que recogimos es que el siete por ciento de las personas reportaron tener algún miembro de su familia que suspendió temporalmente los estudios durante la pandemia, lo cual pues es bastante grave porque estamos hablando de un porcentaje alto de personas que al menos temporalmente no sabemos si van a regresar, simplemente tuvieron que dejar de estudiar porque no tuvieron los recursos para hacerlo. en una siguiente diapositiva podemos ver también algunas de las características o alguno más bien de las opiniones que tienen las personas con respecto a los candidatos que se están que están compitiendo en el municipio de las personas que entrevistamos, recuerden que es una entrevista a todo, a personas de todo el país en los treinta y dos estados, y lo que nos dicen, esto también es bastante preocupante, me parece que el treinta y nueve por ciento de las personas encuestadas nos dijo que ningún candidato le convence, es decir, de todas las opciones que tienen, no, no tiene ninguno por el cual le gustaría decidirse, el diecisiete por ciento dice que no conoce ninguno de los candidatos, a mitad de las campañas políticas, esto también es de considerarse, y finalmente un veinticinco por ciento nos dice que está indeciso entre un par de candidatos, ¿no? entonces aquí vemos como de alguna manera algunas de estas propuestas políticas no son de la satisfacción de las personas a las que entrevistamos. La siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente un tercer apartado de esta encuesta tiene que ver sobre la cultura informativa de las personas, en donde preguntamos varias cosas que ya iremos desgranando en varias entrevistas durante la semana que viene, pero aquí les preguntamos a las personas si han visto la conferencia matutina del presidente López Obrador, que comúnmente se conoce como la mañanera, y el cuarenta y seis por ciento nos dice que no la ve directamente en la mañanera, pero sí la conoce y revisa lo que se dice en estas conferencias a través de otros medios, ¿no? Otro porcentaje, es decir, un cuarto de las personas, un poquito más, el veintiséis por ciento nos dice que sí ve la conferencia al menos una vez por semana en la transmisión en vivo, el doce por ciento nos dice que sí acostumbra verla a veces, este, perdón, este doce por ciento es que la ven todos los días, y el veintiséis por ciento es que la ven una vez por semana, ahí tuve un error, un error rectifico, y finalmente el dieciséis por ciento dice que nunca ha visto la conferencia. Y bueno, esto es relevante, especialmente ahora que se ha discutido mucho el tema de las mañaneras y de cómo ha sido apercibida este tipo de ejercicios de comunicación política por instituciones como el INE, un ejercicio comunicativo que ha generado controversia en los últimos meses. Y bueno, aquí está una probada de las de los rasgos y de la información más importante que tenemos en esta encuesta. Quienes nos están escuchando pueden seguir en las redes de Meganoticias y también del ITESO, ya está en el portal del ITESO, que es triple W punto ITESO.MEX. Ya está colgada toda la encuesta y la idea es que durante la semana podamos seguir discutiendo esta encuesta contigo, Yoli, y también con el resto de los conductores y conductoras de Meganoticias. Sí, son datos importantes tanto para analistas, para un grupo determinado de gente que está involucrado en cómo se desarrollan las campañas políticas, qué tanta penetración tienen evidentemente sus candidatos, sus ofertas. Pero un dato que nos llama la atención que ustedes abundan en este estudio es acerca de los rubros que le importan a la gente, seguridad, salud, economía. En particular me llamaba la atención este dato que dabas, que arrojó esta encuesta, que el 48% considera que la situación de inseguridad sigue igual en sus municipalidades y el 41% considera que ha empeorado. Ha empeorado, solo 12% considera que la situación está mejor. Son datos verdaderamente abrumadores, primero porque la gente lo estamos resintiendo así, pero también en términos de gobernabilidad nos refleja muchísimo cuál es la preocupación en este momento de la gente y una de las claves que debería de estar contenida en las soluciones que plantean los candidatos en estas elecciones, doctor. Sí, precisamente en este ejercicio entre meganoticias y el ITESO, lo que buscamos es también darle voz a los ciudadanos para que puedan decir cuáles son los temas que le importan frente a estas candidaturas. Y ciertamente cuando estamos hablando del tema de seguridad, pues vemos claramente que es un problema nacional. Es decir, son pocos los espacios, los municipios, los estados, en donde este problema no ha crecido de forma relevante en los últimos años. Y en ese sentido, aquí tenemos prueba empírica, se asiente de esta situación y de la percepción que tienen los ciudadanos. Y creo que es menester de los candidatos, de las candidatas, que hagan propuestas que vayan mucho más allá de, digamos, frases sueltas, frases huecas, de decir que simplemente van a mejorar la seguridad, sino que realmente presenten planes que permitan pensar cómo a corto, mediano, largo plazo, independientemente de disputas partidistas, de términos seccionales o trianuales, en el caso de los gobiernos municipales, pues se pueda ver un futuro en el cual la seguridad del país pueda mejorar. Porque ciertamente, después de ver esta encuesta y la percepción ciudadana, así como de las notas que tú y tus compañeros han dado en horas recientes, pues vemos que estamos en una situación muy complicada. Doctor, para concluir, abondemos un poco sobre la metodología. Claro, miren, la metodología es, este es un panel online, es decir, las personas que contestaron esta encuesta la hicieron a través de Internet, es de 32 estados de la República, 1.757 cuestionarios, del 17 al 28 de abril, es decir, es esta la fotografía que le estamos presentando, tiene un buen nivel de confianza con 95% y un margen de error de más o menos 2.4%. Y con esto ofrecemos información de calidad para la audiencia de Meganoticias con este ejercicio demoscópico. Le agradecemos, doctor Juan de la Rosa, Juan de la Rosa, perdón, por estos minutos para Meganoticias TVC, presentando estos datos de este estudio de Meganoticias y el ITESO, que a lo largo de la semana vamos a abundar en estos claves que ya mencionaba usted al principio de la entrevista. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Muchísimas gracias, Joely, le mando un saludo a todo el auditorio. Hasta luego. Ya sabe que puede recuperar estas entrevistas y el estudio completo en nuestras redes sociales, en los próximos espacios informativos. Por ahora vamos a una breve pausa. Volvemos.